En este video vamos a ver dos o tres cositas en las que Mariela Castro se ha dichado. Salam Alecún. Salam Alecún. Ese terrorismo de Estado del que ha habido más de 5.000 víctimas en nuestro país. ¿Son ideas mías o Mariela Castro está aceptando que en Cuba hay terrorismo de Estado? Ese terrorismo de Estado del que ha habido más de 5.000 víctimas en nuestro país. Que son los que están detrás de las guerras, que son los que se sirven de las guerras, son los que ganan con las guerras. Y no les importa el sufrimiento humano en ningún momento. La invasión de Angola. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños. ¿Cómo un gobierno comprometido con las necesidades e intereses de su pueblo puede actuar ante situaciones de desastre? ¿Cómo acelitos? Estábamos aprovechándonos del huracán para enriquecernos con una cuenta bancaria. Estábamos aprovechándonos del huracán para enriquecernos con una cuenta bancaria. Ese supuesto atentado acústico a la embajada americana, la guerra de las galaxias, no hubo tanta fantasía. No se les ocurrió ese tipo de ataques. Gracias. Derechos humanos de los que tanto hablan, utilizan discursos para posicionarse, para engañar, para justificar lo que hacen, como por ejemplo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.